¿Por qué no hay ciclistas negros? Pensadlo un momentico. ¿Es que les estorba la barra de en medio? Porque si un crucero es barato, lo barato sale caro. Tú compras un crucero de oferta y ¿qué pasa? Que luego llegas ahí al puerto y vas viendo cómo se van los barcos grandes. Y al final solo queda uno. Y tú dices, ¿estará lejos? No, está ahí. ¡Está ahí! Esto es como cuando te dicen, oye, tengo una prima que te quiero presentar que es muy maja. Es un feto. Es un horquete, ¿sabes? O sea, es una cara complicada de ver. Dice, no, si es muy simpática, hombre, de verdad. Ah, es de los Países Bajos. Es lo vaca. Digo, ya, lo más vaca que he visto en mi puta vida. Por Dios. ¿Qué tía? Dice, no, es que retiene líquidos. Se ha bebido el pantano de San Juan. Eso es mentira. Y dice, no, es un barco, es un barco pequeño. Recomiendo barco pequeño porque es familiar, es bonito, es agradable. No recomiendo barcos grandes porque hay mucha gente que va en los barcos grandes y van gente rara. Yo me acuerdo el primer año que hice crucero, que he trabajado en cruceros con otros compañeros míos también, y el primer año estábamos en Rodas, en Grecia, en Albacete. Y empezaron a bajarse de un barco, de un barco grande de esos que parece un edificio entero. Empezaron a bajarse gente, hombres, de la mano, todos juntos. Yo empecé a inquietarme. Y todos ahí, súper cucos, todos súper guapísimos, ¿sabes? Una cosa espectacular. Y digo, hostia, qué fuerte. Y vinieron todos para mí y pasaron de largo, digo, hijos de puta. Y no me hicieron ni caso, tío. Y de repente dije, bueno, pues es un barco gay. Efectivamente, el Princesa del Pacífico, ¿sabes? Súper mono todo, ¿sabes? Y oye, dije, joder, de puta. Y mis compañeros decían, yo no me quiero montar en ese barco. Yo no quiero trabajar ahí, tío, que hago obvio. Digo, perdona, como cómico, yo deseo trabajar en ese barco. Ahí no es que se rían, es que se parten el culo. Es curioso, tío, porque el crucero tiene una vida espectacular. Como vives ahí durante una semana con todos los pasajeros y demás, es como un gran hermano gigante, ¿sabes? Entonces todo el mundo, ¿sabes? Me encanta porque empiezan ahí, ¿sabes? Con el rollo de la... Y siempre hay gente que se inquieta, ¿me entiendes? Y me acuerdo de una anécdota de una señora de uno de los primeros días que venía, hijo mío. Y digo, ¿qué le pasa? Señora, ¿qué le pasa? Es que el barco se mueve. Digo, normal, tenemos que ir a otro puerto. No, es que se mueve para los lados. Y digo, no se preocupe, que debajo solo hay agua, señora, no se preocupe. Pero, ¿qué le inquieta? Es que estoy nerviosa. Digo, ¿por qué? Porque me acuerdo. ¿De qué? De Titanic. ¿Por qué todo el mundo se acuerda de Titanic? Y yo le dije, señora, no se preocupe. Titanic no tiene nada que ver con esto. Titanic era el barco más seguro del mundo. ¿Qué pasó realmente en el Titanic, queridos amigos? Yo os lo voy a contar. El único que no veo el trozo de hielo fue el gilipollas del capitán. Allí todo el mundo veía hielo por todas partes. Capitán, hielo, capitán, hielo, capitán. Y el capitán, ya pongo yo el whisky, no os preocupéis. No, capitán, capitán. Hasta un grumete que había, que era de Cádiz, se lo dijo perfectamente. Le dijo, capitán, ICB. Madrid es una ciudad tranquila. Los inquietos somos los que estamos dentro. Tú ves la ciudad y que igual es el problema de Madrid. El problema de Madrid son los coches. Tú le quitas a Madrid los coches y te queda Cuenca. ¿Hay alguien de Cuenca entre el público? Sí, hay alguien de Cuenca, usted es de Cuenca. Con todo mi respeto, una pregunta, así sí puede contestármela. ¿A la gente de Cuenca para dónde la ponéis mirando? Es que sería redundante, ¿no? Entonces, digo yo, y los de Cuenca, ¿no os sentís observados a veces? Como un gran hermano gigante, tío, sí, de verdad. Es maravilloso, es estupendo. Madrid, esa ciudad preciosa, estupenda. Tiene problemas de tráfico, lógico, tiene problemas de tráfico, porque todo el mundo va muy estresado, hay muchos nervios. Entonces, claro, las cosas, todo el mundo va muy tenso, está la gente muy enfadada, está la gente enfadada porque quieren también, hay un grupo de gente que quiere la independencia de Madrid. Y yo digo, vamos a ver, yo entiendo lo de los catalanes y los vascos, que quieren independizarse porque tienen sitio para irse por atrás, ¿sabes? Pero vosotros vais a quedar ahí encerrados, ¿sabes? Pero también entiendo que se quieran defender, ¿por qué? Porque los catalanes y los vascos tienen cosas que nosotros no. Por ejemplo, ellos tienen perfectamente algo que es policía autónoma, nosotros no tenemos. Pero, de todas formas, pensándolo bien, ¿qué nos van a poner aquí de policía autónoma? Chulapos de escuadra. ¿Tú te imaginas que te para un chulapos de escuadra y dices, anda y que me des la documentación. Tiriti, 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 tiriti. Que vengo a comunicarle que le voy a denunciar. Y si me firma la denuncia, le regalo un barquillito. Madre mía, qué chulería. ¿Tú eres chulapos de escuadra o agente de movilidad? A esto le dan una libreta y un boli y ya son usando can. Madre mía, de mi alma. Agente de movilidad, quítate el chaleco reflectante y ver al lado este que te doy. Madre mía, si eso lo llevan los barrenderos también. ¿Qué estás jondando? Madrid, que es ese lugar precioso, que tiene su identidad. Dicen que no tenemos lenguaje. ¿Cómo que no tenemos lenguaje? Claro que lo tenemos. ¿Cómo se dice en madrileño? Máxima incredulidad. Pero que me estás jondando. ¡Claro! ¿Qué pasa? Que a veces discutimos y tal y tenemos problemas con los coches. Normal, porque viene el código de circulación. Si discutes con otro conductor, tienes que perseguirle para insultarle. Eso está estipulado, ¿sabes? Y empieza la discusión. Que no, que tú, que yo, que no, que no, que tú. Y los gritos y la gente se sube. Y como te pongan muy chulo, pueden llegar a insultarte con el peor insulto que te pueden decir en Madrid. ¡Listo! ¡Ay, listo yo! ¡Ay, listo yo, listo tú! ¡Rebota, rebota en tu culo explota! ¡Claro! Ahora os digo una cosa, chicos. De verdad, si queréis perseguir y tenéis, sois hombres, si queréis perseguir a otro hombre podéis hacerlo perfectamente porque está estipulado y vais a denigraros al máximo y vais a encontrar un energúmeno igual que vosotros. Pues perfecto. Ahora, si con quien discutís es con una chica, no se os ocurra perseguirla. ¿Por qué? Porque por mucho que tú la persigas, ella se pone súper digna y no te mira. Y tú, y ella, y ella, lo más que te vas a llevar es un gilipollas. ¡Flipante! No te mira. ¡No! No te mira y tú le haces un calvo. ¡No te mira, tío! Porque ella va ahí, agarran el volante como si fuera piolín, ¿sabes? Algunas miran por el agujero y de abajo son chiquiticas. Y no te mira, tío. Y tú dices, bueno, en el semáforo la pillo. ¡No! Porque en el semáforo las chicas hacen gozas. 25 kilómetros, dice la Mabat. Residencia de Bin Laden. Operación Jerónimo. ¡No, hazmele! ¡Clear, clear, clear, clear! 0-4, lo tengo en la mira. ¡Aguanta! ¿Puedes acercarte un poco más? Estoy escuchando ruido fuera. ¡Sácalo, perro! Llama, pero seguro. ¡Hazmele! ¡Hazmele! No, es el ruido. ¡Hazmele! 0-4, acércate un poco más. ¡Hazmele! 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 En la época de la sintaxis, yo sé lo que son los lexemas. Los lexemas. Si a mí me salió uno aquí el otro día, y ahí dándome rosa mosqueta se me quitó. O baba, en su defecto, o veneno de serpiente. Exactamente. O escoto de ballena. O escoto de ballena, lo que haga falta. La cuestión es que, vale, yo os lo voy a explicar porque soy sociólogo, los lexemas es la parte de la palabra que tiene información. Eso, el lexema. Lexema. Luego añadimos un prefijo o un sufijo. Prefijo, si llamas de fuera. Si llamas de fuera. Si estás en Madrid, solo usas sufijo. Si llamas de fuera, metes más dinero porque le cuesta más. Eso. Con Skype las llamadas fijas son gratis. Vale. La cuestión es que yo, por ejemplo, vamos a hacer un poner, como dirían ellos. ¿Vale? Nosotros somos de la misma generación, EGBBUCO, formación profesional. Y si son ya casi familiares, hacen el gesto de trajeboxing de... ¿Qué coño es esto? ¿No te has visto que ha cambiado ahora la superrani por algo mucho más terrorífico? Ay, lo del hermano mayor. Hermano, ¿habéis visto hermano mayor? Hermano mayor da miedo. ¿Vale? O sea, hermano mayor, para quien no lo haya visto, le hago un pequeño resumen. Hermano mayor es como la superrani, pero el hardcore. ¿Vale? Hay un chaval que va hasta arriba de todo y dice... ¡Ey, que te meto! ¡Que le deis de hacerlo para atrás! Yo te digo, madre mía, existe, de verdad. Bueno, yo lo juro. La verdad es que mi hermano mayor llamé a mi madre y digo... ¡Pon cuatro, pon cuatro, pon cuatro! Que yo me portaba mal. Y yo me portaba mal. ¿Eh? Hay un momento, normalmente, al largo del programa, donde el chaval es súper violento. Tiene a todo el mundo atemorizado, a la madre, al padre, está... Todo el mundo está acojonado delante del chaval, pero llega Pedro, que es un antiguo campeón de Waterpool, o un bigardo de dos por dos, o sea, ya va a meter orden, y lo pone. Entonces, lo sospechoso del programa está, normalmente, cuando vuelven de publicidad, el chaval este ya está como más suave. Está más rebajado. Como pidiendo perdón. No quería hacerlo, de verdad. Es que me he venido arriba, me he venido arriba. ¡No, mueve! ¡El mundo! ¡Y una polla que te comas! El mundo lo mueven los hijos de puta. Sí, concepto de hijo de puta. Concepto de hijo de puta, dice ese tío que mueve los hilos, que tiene más pasta que el óvulo rojo y que, básicamente, le suda la polla lo que le pasa a los demás. Es más, si consigue beneficio económico de que muera Peña, mejor que mejor. Así tiene algo de contarle a sus putas caras. Concepto de puta cara. Estás con tu piba en un restaurante cenando y, de repente, entra ese viejo de 77 años con la niña de 23 y tu chica dice, ¡Uy! Es que el amor es ciego. Digo, sí, el amor es ciego, el viejo millonario es a puta y tú gilipollas. Ya con esto flipa, que claro, tú que eres pequeño eres gilipollas. Dice, ven que no te vas a pegar, tú vas a... No, no, no es mal. Esto es como si de mayor te encuentra Nacho Vidal de nudo en el pasillo de tu casa y te dice, ven que no te vas a doler, tú vas a jorrer, no sé lo mismo. Pero lo peor de todo es que, claro, la madre luego tiene una cosa que es extraordinaria, no tenemos los padres, esto es una cosa patentada, es que cuando una madre ya ve que con el niño no puede hacer otra cosa, saca lo que se denomina el arma infalible de toda madre, que es el mocasín y o calzado doméstico de mercadillo. Cuando lo saca lo hace sin mirarte y en dos tiempos... No tiene que mirarte. Hay algunas madres modernas que tienen un arma que tiene automático, se carga sola y empieza a pegarte. Claro, tú te cures por todas partes, pero igual tu madre robocola, hijaputa. En ese momento... Te pillas por donde puedes y lo peor de todo es que tu madre te provoca, porque tu madre se hace más daño que tú y tú te partes el culo, que es lo que pasa siempre. Y encima lo adornas porque tu madre no te pega en silencio, no, tu madre te habla para joder. Y encima te dicen las típicas frases de madre que te dice cuando te pega, del estilo, ¿me vas a matar a disgustos? Yo te he dado la vida, yo te la quito. Claro que tú acojonado ahí, acojonándote de risa. ¡Vama, que sos de camela! ¿Qué hizo desgraciado? ¿Verdad?